¡Qué importante es ser! Celos, malditos celos, ¿por qué me matas si no hay razón? Búrlate, búrlate. No te lo voy a negar. Desde que te casaste con Erasmo me convertí en un animal celoso. Que no me imaginaba separado de ti, Angélica. Angélica, Erasmo quería tener un hijo. Pero, yo digo, siempre lo estuvo presionando de la misma manera que lo presionaba María del Ávila. Solo quería tener un heredero. Bueno, sí, Erasmo quería tener un muchachito para complacer a su papá. Y se va a funcionar más con esa idea porque sabía que iba a morir. Por eso, cuando de alguna manera he aceptado que estés esperando un hijo de él, me imagino que te contó su tragedia. Sí, sí, Erasmo, él me contó su... Marcela, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto si le estamos pasando tan chévere, sí? Porque lo necesito, mi amor. Yo supongo que tuviste compasión de él. Que... Te casaste con él porque sabías que iba a morir. Angélica, tú te entregaste Erasmo por eso, ¿verdad? Ay, Marcela, pero qué empeño, concha. Eso es noticia de periódico viejo, déjalo así. No, yo sé que tú me estás ocultando algo que le hiciste. Tus ojos no mienten. ¿Qué es eso que no me has dicho? ¿Qué me estás ocultando? Matilde, Pepe y yo vamos a estar en el comedor. Por favor, tráenos café y una galletita así, mi santa. Señora Matilde, le dice a mi hija que estoy aquí, por favor, que baje. Sí, yo le digo ahorita que baje, que está ahí arriba. Gracias, ¿sí? De nada. Bueno, Pepe, yo no invitaría a comer, pero es un compromiso eso de invitar a un chef a comer, me da miedo quedar mal. Bueno, la verdad es que yo cocino bien. ¿Sabe que se me ocurre que un día de esto podría invitarla a usted y al resto de su familia? Pues me parece maravilloso. Yo soy amante de la buena cocina. Pero cuénteme, ¿cómo es eso que usted llegó de maestro de obras a chef? Bueno, eso comenzó por una revista. Yo estaba leyendo. Gracias, Matilde. Ay, pero bueno, Marcelo, ¿por qué tú me preguntas esas cosas? ¿Ah? ¿De qué te sirve saber a ti por qué me entregarás? Me quiero... Ay, tú sí eres machoquito, chico. Porque lo necesito, carnicita. No es que dude de tu amor, pero es como una piedrita que tengo en el zapato, ¿eh? Sí eres brejetero, no, hombre. Dime una cosa. ¿Tú me quieres de verdad, de verdadita? Mírame a los ojos y dime, Marcelo. Mira, carnicita, yo te quiero tanto. A pesar de que te casaste con Erasmo y que le vas a dar un hijo, estoy aquí, aquí al cañón, insistiendo con este amor. Mírame a los ojos, diciéndote que te amo. Porque a usted la mujer le encanta que no le esté diciendo acá rápido que no las quiere, ¿eh? Y Marcelo, debería darte vergüenza, está me preguntando esas cosas. Bueno, mira, uno es humano, no tiene su corazoncito y a veces se puede meter la pata. No puede ser débil, ¿no? Yo sé que tú te entregaste Erasmo porque él te pidió que quería tener un hijo. ¿No es cierto? Bueno, sí, yo la necesito mucho de usted. Porque la verdad es que, bueno, yo sé mucho de cocinar, todas esas cosas, pero en las cuestiones legales, ahí no. Y yo estoy pelado. Y usted es una mujer de negocios, de mundo, para que me ayude en esas cositas legales, ¿no? Sí, pero por supuesto que sí, claro que le voy a ayudar. Además, yo estoy segura que ese restaurante va a ser un éxito. Sí, verdad. Permiso. ¿Qué va? ¿Cómo le va? Bueno, yo los dejo para que hablen con tranquilidad. Entonces, Pepe, mañana vamos a ver la casa. Sí. La verdad es que usted me hace muy feliz. Usted es una maravilla. Ay, por favor. Mire, papá, ¿y se puede saber qué casa es esa que usted va a ver con la señora Nati? La casita del restaurante, mi amor. Bueno, resulta que yo le conté el sueño a ella, ¿ves? La casita que te mostré, ¿te acuerdas? Me la están vendiendo, mi amor. Entonces, bueno, ella está haciéndome como una especie de asesoría. La verdad es que ella es una maravilla. Esa señora, mira, es lo mejor que me ha pasado. Ya va, ya va, ya va. Usted me está queriendo decir a mí que usted le contó nuestro sueño, ¿no? Sí, mi amor. Sí. ¿Y ella nos va a ayudar? Ay, Marcelo, es que no entiendo. ¿Cuál es la diferencia si yo me entregué a Asma por despecho o por darle un hilo? No sé, ya te debiste haber acostumbrado a eso. Ay, ¿para qué revolver el avestero, ah? Bueno, está bien, carricita, pero ya no te pongas bravas, ¿eh? Los hombres somos así. Hasta que no cerramos esas puertas que están abiertas, no nos quedamos tranquilos. No podemos vivir en paz. Ay, machista, Marcelo. Yo me casé con Erasmo porque lo quería. Lo quería mucho, Marcelo. Claro, eso no se compara con lo que yo siento por ti, ¿ves? Vamos a dejar esto hasta aquí, ¿sí? Está bien, carricita. Pero eso es lo que hace la diferencia, ¿te das cuenta? Porque ese hijo pudo ser producto de una noche de tristeza o de un acto de amor. Mi hijo es producto de un acto de amor, Marcelo. Eso te lo puedo asegurar delante de Dios. Entonces, con más razón, creo que te entregaste Erasmo para que él pudiera tener ese hijo. Ay, bueno, ¿sabes qué? Ya, Marcelo. Tú no tienes cara ni moral para estar revolviendo el pasado. Además, desde hace mucho tiempo que yo no te reclamo tu matrimonio con Malena, ¿o no? Ramírez, necesito que consigas una orden de registro de todas las casas de los sospechosos. Claro, todo esto con el pretexto del robo de las joyas de María del Ávila. Ese robo nos vino de perlas, ¿no? Mucho más que eso. Este procedimiento nos da la libertad de buscar joyas, ¿no? Cuando en realidad lo que vamos a estar buscando es evidencias, pruebas que incriminen al asesino. Este procedimiento lo va a agarrar por sorpresa, Ramírez. Y quizás podamos conseguir algo. ¿Y qué casas vamos a peinar? Mira, aquí tienes las listas de las casas con sus direcciones exactas. Aquí tienes a la familia Vallejo. Hugo Vallejo. Vamos allá. Bueno, Carricita, pero no te pongas bravita. Mira, estamos conversando como dos adultos, ¿sí? Y ya eso pasó. Además, simplemente quería saber, no sé, por curiosidad, como cualquier ser humano. ¿O acaso es un pecado querer saber? No, Marcelo, no es eso. Es que me siento como en la cuerda del verdugo. Después viene mi abraza, mi amapuche, como para que yo no te diga nada. Y me estás interrogando, chico, eso no me gusta. Y diga lo que digas o cuchillo para mi garganta. Eso no es así, Carricita. Mira, Marcelo, pide. Eso no es así. Escúchame. Si yo te digo que yo me entregué a Arasmo por complacerlo en su deseo de tener mí, estaría diciendo que yo le presté mi vientre a un millonario para que él tuviera un heredero. Y que mi premio, mi pago por eso, sería la herencia de la vida. Y yo eso no lo hice por negocio, ¿entiendes, Marcelo? Además, es una cosa muy fea. Ay, ¿cómo se puede pensar eso? Mi hijo no es una cuestión muy sagrada. ¿Viste? Por eso es que cuando uno aclara, jurece. Bueno, está bien, pues, discúlpame, ¿sí? No debí tocar el tema. Lo que pasa es que tú estás muy sensible con esto del embarazo. Y bueno, esa conversación la teníamos pendiente, ¿no? Y tarde o temprano la teníamos que hablar. Además, yo sé que tú me estás ocultando algo. Sí, sí, sí. Tú hiciste un pacto con Arasmo. Dime de qué se trata ese pacto. Por ahora, esa es la cortada que tiene Rosetta. Probablemente estaba con su hijo enfermo en la clínica, por eso no quería soltar prendas. No quería que nadie más se enterara de su rollo. Pero eso hay que confirmarlo. Yo no sé si realmente compadecerme de ella, porque debe ser muy duro tener un hijo bajo esas circunstancias, ¿no? Pero eso, lejos de justificarla, José Toribio, la implica más. Porque una mujer por su hijo es capaz de hacer cualquier cosa. Y más en el caso de ella, que tiene que pagar esos gastos millonarios. Mira, ¿y qué te dijo Diego? ¿Dónde queda esa clínica? No, no me lo dijo. Bueno, de todas maneras no creo que jueguen con algo así, ¿no? De todas maneras hay que confirmarlo, José Toribio. Señores, estas son las órdenes de registro firmadas por el juez. Mañana mismo empezamos a requisar todas esas casas. ¿Cómo es la cosa? ¿De qué requisito están hablando ustedes? Estas son órdenes de registro para todas las casas de los sospechosos del caso José Toribio. ¿Tenemos la excusa del robo de las joyas de María del Ávila? Pues bien, entonces ahora vamos a buscar evidencias para comprobar que Juan María, Hugo, Rebeca, Matilde son los asesinos. ¿Qué te parece? ¿Cómo me va a parecer? Buenísimo. Porque ahora sí el asesino está montado en la olla. Ahora sí. Ajá, Marcelo. Ahora yo quiero saber una cosa. ¿Qué pasa si yo acepto que yo hice un pacto con Erasmucho, Galito, te casarías conmigo? ¿Cómo me vas a preguntar eso, Angelo? Si me picotes como las gallinas, Marcelo, contéstame. Claro que sí, me casaría contigo porque te amo, sin condiciones, y no me importa el pasado. Siempre quiero estar contigo. Lo que me parece extraño es que nunca quieras hablar de esa fulana promesa que le hiciste a Erasmucho. Suena tan sencillo y tú lo haces parecer como un gran secreto. No, ¿eres tú el que está más enredado con un kilo de estopa? No, a cualquiera le parecería sospechoso. A cualquiera, Marcelo, tú mismo lo has dicho, pero a ti no. Y lo que yo le prometí o dejé de prometerle a Erasmucho es problema mío. ¿Qué sé yo cuántas cosas tú le prometiste, Malena, y yo no te estoy reclamando nada? No, 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 es que a veces tú te comportas como una niña. Ay, rico, ¿será porque tengo 19 años? ¿Qué cosa, no? Ya no te pongas así. Suéltame, Marcelo. Y déjame en paz, ¿sí? Es más, para que te quedes tranquilo, quizás algún día sepas de mi promesa. Angélica, espera. Angélica, no te vayas. Angélica. Angélica. Chaval, pasa, pasa. Pasa, pasa que todo esto es un yello. Todo esto es horrible. Chaval, tengo que hablar contigo. Ay, mi niña, ¿eso quiere decir que ya me perdonaste por haberte robado la cinta de video? Ay, chica, claro que sí. ¿Cómo tú crees que yo me vaya a quedar para ahí estacionada en una de resentimiento contigo? Claro que no. Bueno, mira, lo que pasa es que, prima, mira, es que, bueno, es que si yo te cuento, pana, yo llora. Es horrible. Todo esto se está poniendo macabro, peludo, espantoso. ¡Guácatela! Ay, pero, Francisca del Valle, cálmate, mi amor, ¿qué te pasa? Mira, a ver. Mira. ¿Tú sabes lo que me dijo Juan María? Y bueno, yo te voy a contar todo esto, chama, porque yo no me puedo cagar con su ataruga o aquí. ¿Tú sabes lo que me dijo Juan María? El panita, mi médico de cabecera, chama, mi novio. Que tiene un muerto encima. ¿Qué? Francisca del Valle, que Juan María es el asesino. Ay, eso no puede ser, mi amor. Entonces se agarró y dijo, nada, lo voy a volver a dar remedio porque se le había olvidado la cosa. Y entonces fue cuando a la pipa le dio el beri-beri y entonces, ¡sah! Le dio el infarto. Pero claro, eso es lo que él cuenta. Porque para mí que no, para mí que fue que la mató a propósito. Chama, yo te digo una cosa, a mí todo esto me tiene así un estado de terror, de angustia, de horror, de que, no sé, susto. ¡Guácatela! Mira, Francisca del Valle, tú, mi amor, tú no crees que ya fue suficiente con todo esto. Ponte tú que hayas sido un occidente o lo que tú quieras, pero guerra avisada no mata soldados, Francisca. Pero bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando en esta casa, chica? Todo el mundo con un poco de refranes en la boca. Voy a tener que hablar con la garrapatosa para que, para que cobre derechos de autor, chica. Mira, Francisca, esto es en serio, mi niña. Yo claro que es en serio, Matilde, yo sé que es en serio, chama. Por supuesto que sé que es en serio, ¿qué hago? Bueno, mi amor, mira, yo sé que tú siempre haces todo lo contrario a lo que yo te digo. Pero, mi amor, no le vayas a decir nada de esto a José Toribio. Tú tienes que seguir con esto hasta el final, con tus barrigas de trapo. Como te dijo Juan María, ¿oíste? Ve cómo eres tú de ratica conmigo, chama. Tú sabes que yo siempre te he hecho caso. Y porque siempre te he hecho caso, entonces fíjate tú. Yo ni de vainilla, chama, no voy a decir nada de José Toribio. Y por supuesto, chica, que voy a salir con mis barrigas de trapo. Pero, Francisca del Valle, mi amor, tú no te das cuenta que tu vida corre peligro, mi niña. Precisamente, Matilde, precisamente por eso es que yo no puedo abrir mi bocota y decir que yo no estoy horneando. ¿Por qué? Porque si yo digo eso, entonces, ¿qué va a pasar? Que me van a meter presa en el manicomio por loca. Y claro, por supuesto que no puedo sapear a Juan María con José Toribio. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a estar, ¿qué? Flotando, mi amor, en el guaire con un moquero en los ojos. Voy a seguir adelante con mi cuento de la barriga, chama, porque ni de vainilla. Pero, Francisca, ¿y entonces para qué tú me preguntas mi opinión? Ay, señor, ilumínale el cerebro a esta muchacha. Ah, güey, chica. Ah, bueno, Jorina, entonces te fue bien, porque si Darío se puso celoso es porque tiene algo por dentro, ¿no? Ay, no, Ángela, que es que yo no sé. Porque es que de los hombres se puede esperar cualquier cosa y, bueno, mucho más de Darío. Bueno, nunca se sabe. Ay, no, más maluco del cuento es que me tuve que aguantar borrar por rato al baboso de Paola. Bueno, ¿qué? Bueno, Chorloco me ayudó y todo, me hizo un tremendo favorcito sin saberlo. Pero bueno, ay, no, pero lo que sí tuvo bien bueno es que hice que Darío se peleara con la cifrina esa. Ah, bueno, por ahí vamos avanzando. Sí, claro. Angélica, ¿has visto a Diana? Mira, Corina, es que, ¿sabes qué? Tú tienes razón en lo que tú hiciste, porque los hombres hay que pagarles con la misma moneda para que... Estoy hablando contigo, Angélica, te pregunté que si has visto a Diana. Ay, conmigo estabas hablando, disculpa, no me había dado cuenta. Pero Diana, mira, no sé, yo no la tengo por ningún lado. Después dice que no te comportas como una niña, ¿verdad? Ay, y ustedes no como que están peleados. Marcelo, es que cuando tú me enamoraste yo era una niña. Y entonces tú me decías que yo te hacía sentir distinto, que si la luna, que si las estrellas, que si el pato, que si la huacharaca, que esto y aquello. Pero al final la cabra tira pa'l monte, ¿verdad, mijo? Francamente contigo no se puede. Ajá. ¿Qué va? ¿Por qué te busco otra mujer? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice mal? Mamá, no te martirices más. Tú no has hecho nada indebido, el culpable es él. Ay, ahí viene, ahí viene, por favor, no te pongas nerviosa. Mi amor, no te vayas porque yo sé que él me va a pegar, me va a pegar. Mamá, él no te va a hacer nada después de lo que hizo. Buenas noches. ¿A ti no te da vergüenza venir a esta casa después de lo que hiciste? No es que el apartamento era de Juan María y resulta que tenías metida ahí en la zorrita esa. ¿Qué vas a inventar ahora, ah? Porque tú eres especialista en eso, en mentiras y en inventos. Mi amor, me tiene hechizado. Es una diabla. No quiero. No quiero volver a verla. No quiero perderte. No quiero perderte. No quiero perder mi familia. No quiero perder mi hogar. Ayúdame, mi amor. Ayúdame. Ayúdenme. ¡Ayúdenme! Ayúdenme. Ayúdenme. Pablo está muy extraño. Ustedes van a creer que es paranoia mía, pero no es así. Desde que yo le dije a Matilde que Pablo podría ser su hijo, él se ha estado acercando mucho a ella. Pues tú me vas a perdonar, Alex, pero nunca has debido decirle a Matilde que Pablo podía ser su hijo. Ya él se debe haber fijado en el interés que tiene ella por él y debe estar buscando la forma de sacarle provecho. Eso mismo pienso yo. Y creo que voy a resolver ese asunto inmediatamente. Sí, yo prefiero, porque me imagino que ella debe estar sufriendo muchísimo. Tiene años sufriendo muchísimo. Y eso debería resolverlo, Diego. ¿Y de las joyas? ¿Habrá averiguado algo que se sabe? No, no, nada. ¿Nada? Bueno, que se hace. Qué rara estar la señora Nati, ¿verdad? Hace unos meses hubiera dado la vida por esas joyas. Y estaría preocupadísima por todo lo que está pasando. Sí, es verdad. Está así como despreocupada, cambiada, ¿cierto? Sí, algo debe estar pasando, ¿verdad? Voy, voy, voy. Ah, he tenido un día bastante pesado, así que dígame lo que desea y se va. No, Gracia. ¿Tú crees que yo no he tenido un día difícil? Ah, tremendo amigo que eres. Roseta, no se haga la víctima porque no le queda bien. ¿Quiere que le prepare un trago para ver si se calma? ¡No me trates como una loca! Me acaban de acusar que me robé la joya. Y el viejo verde, ese decrépito, baboso, le contó mi secreto a la policía. Le dijo, José Torillo, que tenga un hijo. ¡Mi secreto, mi secreto! ¿Y qué quiere que yo haga? Quiero que el viejo pague. María, quiero que el próximo muerto sea Diego. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Para mí que se trata de un hombre, no de una mujer. Sí, ¿no? Pero a ver, espérate un momento, Solio, amplíame esa imagen. Un hombre. Paolo, Darío, Juan María Vallejo. Cualquiera tiene el físico del asesino, José Toribio. Sí, sí, pero... Hugo Vallejo, ya va. ¿Hugo Vallejo? ¿Por qué no? Pero no nos podemos confiar, porque todas las mujeres de esa casa son unas cuarto bate. Rebeca es una y Matilde es otra. Marcelo. ¿Aló? Marcelo. Sí, sí, ¿qué pasó? No, estamos aquí detrás de una pista. Sí. Sí, tranquilo, ya voy para allá. Bueno, me tengo que ir para la mansión. Cualquier cosa me llama. Sí, sí. ¿Entendido, José Toribio? Sí, 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 tranquila, tranquila. Bueno, hasta luego. Bueno, Osorio, mira, mi pana, hasta aquí me trajo el ruido a mí también. Yo estoy molido y... voy a hacer un ruido de perros. Así que... yo te voy a dejar estas dos evidencias que son del robo de las joyas. Várate a averiguar todo lo que puedas sobre este anillo. Y también... de qué clase de cigarrillos son esas cenizas. Todo con pelos y señales. ¿Ok, Osorio? No te preocupes, yo me encargo. Primero que nada, me hace el favor y la amabilidad de controlarse. Y segundo, le pido, le ruego, le suplico que cuide sus expresiones. ¿Por qué? Porque si un oído malintencionado llegase a escuchar semejante disparate, podría pensar que usted realmente es un asesino. ¿Y acaso no lo soy? Ah, yo por mi hijo sería capaz de hacer lo que sea. Estoy harta, Juan María, estoy harta de confiar en un hombre. De contarle todo acerca de mi hijo. De cómo me ha costado salir adelante con su problema y llega y me clavo un puñal por la espalda. Y viene y se burla de mí con sus amigos. Y termina sintiendo lástima y asco. No es mi culpa, Juan María, no es mi culpa, no es mi culpa. Yo me la calo porque yo quiero a mi hijo. Yo quiero todo lo mejor para él. ¿Qué vas a hacer con ese inyectador? Tranquila. Voy a inyectarle un calmante. No. Quédese quieta, respeta, venga. Me hace falta, tranquila. Ay, Juan María, yo no quiero que la gente sienta lástima por mí. No quiero que la gente piense que yo soy una mendiga de la misericordia humana. Yo no necesito nada. Voy a ser sola. Yo lo voy a hacer sola. Roseta, mejor se queda a dormir aquí. Y mañana conversamos con calma y decidimos qué acción tomar. Chuli. Ay, mano. ¿Cómo dormiste? Bueno, mi vida, con todo esto encima no pude pegar ni un ojo. ¿Y mi papá? Tampoco. Se la pasó toda la noche llorando, hipiando. Y, ¿sabes? Tenía pesadillas porque gritaba, Rebeca, no, no quiero, déjame. Ese hombre tiene un tormento encima. Claro, sigue creyendo. ¿Y ese paró? No, no, está en la cama, no se quiere parar. Ay, yo no sé, Malena, yo lo veo deprimidísimo. Yo creo que ya él se dio cuenta de lo que hizo. Lo que hace es llorar y llorar. A mí hasta me da pena con ese pobre hombre. Sigue creyendo en cojera de perro. Ay, mamá, ya lo vas a perdonar y mi papá va a volver a sus andadas. Es que tú no tienes arreglo, ¿vale? Mira, yo me voy a la agencia de viajes porque reservé para la próxima semana. Ay, no, mi vida, ¿cómo te vas a ir ahora? Que yo te necesito a mi lado. No, mami, tú lo que necesitas es un psiquiatra. Porque un día me dices que papá y Rebeca te quieren matar. Y el día siguiente estás dispuesta a perdonarlo. Será mejor que no le des tu cabeza, ¿sí? Me voy, chao. Karina, ¿tú te acuerdas de la mujer esa, la preña, la que estaba en la tienda de bebés con el doctor Juan María? Sí, pero... ¿Y a qué viene eso ahora, Yelica? No sé, es que se me quedó una cosa metida entre ceja y ceja y no me voy a quedar tranquila hasta que la averigüe. ¿Cuál es la intriga, pues? Bueno, que yo quiero hablar con esa mujer. Y si mal no recuerdo, él la llamó Susana. Así que tenemos que encontrarla. Mmm, Angélica, pero eso es como ir a buscar una aguja con un pajar. Esta ciudad es muy grande. Ay, bueno, Karina, el que busca encuentra. Y yo quiero hablar con esa mujer. A mí nadie me saca de la cabeza que ella tiene algo raro con Juan María. ¿Algo raro con mujer? Es que eso es lo que no sé. A mí me pareció muy extraño. A mí algo no me cuadra. Ay, yo lo olí. Lo olí con esta nariz que me dio Dios. Y no sé, ellos estaban hablando como... como de un trato. Ella le dijo que ese no era el trato. ¿De qué carrizo estarían hablando? Uy, qué rico huele. Caramba. Si este va a ser el pago por cada vez que acuda a mí en sus momentos de ira, por favor, venga todos los días. Ay, no seas necio. Es lo mínimo que puedo hacer. Ven, siéntate. ¿Quieres jugo de naranja? Ah, sí. Ok. Sí. Ah, pero un poquito nada más. Los cítricos en la mañana me descomponen el estómago. ¿Qué? Pues la verdad, la veo muy fresca y muy alegre. No es la roseta que conocía. Ah, déjame probar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya consiguió la forma de matar a Diego sin que sospechen de usted? Ay, no, niño. Matarlo sería como darle un premio. Yo lo que quiero es que sufra. He decidido sacarle los trapitos al sol. Como que por fin los secreticos que se dé Diego me van a dar ganancias serias. ¿Y se puede saber cuáles son esos secreticos? No, todavía no. No es por nada, sino por cábala, ¿sabes? Si te lo cuento, se me puede echar a perder el negocio. Así que, salud. Salud por el dinero. Y por la destrucción de los del Ávila. ¿Quién puede ser hasta ahora? Permiso, Rosetta. Gracias. Buenos días, doctorcito. Buenos días a usted también, Rosetta. Bueno, ¿y se puede saber qué hace usted aquí otra vez? ¿No ve que estamos ocupados? No, no, si yo estoy ocupadísimo también. Bueno, señores, procedan y me registran todo. Eso que te acabo de dar es una orden de un juez para venir a registrar el cuchitril este que tienes por casa. Y como no lo has leído, todavía no te me alteres, que no te puedes negar. Así que, señores, pluma lámpara. Los he reunido aquí porque quiero darles un ultimátum. ¿Podrías ir al grano para el parque? Sí, claro que sí, claro que sí. Alguien de ustedes se robó las joyas y tiene que devolverlas porque la policía lo va a descubrir. Y eso se los aseguro. A mí particularmente me ofenden tus dudas. Tú te paras ahí a acusar a todo el mundo y no se te ocurre que de repente tú pudiste haberte las robadas. ¿Yo? ¿Y con qué interés? Mi amor, por la bola de billetes que vale en el mercado negro. Porque vamos a estar claros, esa mercancía burda es fina, sí, bien buena. Porque yo te decía, mi mamá era una bicha mala, pero le encantaban las cosas caras. Así que esas menudas se apuestan una bola sin una bolsa de billetes, pana de dólares, de los verdes. Eso es verdad, tienes razón, Francisca. Tú te beneficiarías vendiéndolas porque esas joyas valen una fortuna. Mira, papá, ¿y tú crees que reuniéndonos aquí el ladrón va a confesar su culpa? Pues alguien de ustedes se la robó y tiene que confesarlo porque robó a su familia. Tiene que confesarlo, sí, señor. Qué horror, Diego. ¿Cómo se te ocurre a ti reunirnos a todos aquí para acusarnos de ladrón? Mira, no se reúne una familia para condenar, sino para dialogar. Así que con tu permiso yo me voy a encargar de esta reunión. Matilda tiene razón. Ni en la sabana se arreglan las cosas de esta manera. A lo mejor es conversar, dialogar, pero hacen todos caimaneos, que caña, que horrible. Bueno, el asunto es que se perdieron las joyas de María del Ávila. Y que esas joyas le pertenecen a cada uno de ustedes porque ustedes son sus herederos. Alguien las sacó de ese mueble y eso es un robo. Matilde, ya deja el responso y di lo que tienes que decir. Bueno, clarito se los voy a decir. Las joyas de María del Ávila tienen que aparecer. María, ustedes son sus herederos y tú, Diego, tienes que repartirlas. Bueno, ¿y entonces qué quiere? ¿Que los esposen? Usted no tiene derecho a revisar mi vida de esa manera. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tenga cuidado con eso, policía bruto! Ese es el colmo. ¡Marginal igualado! No, 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 mi pana. Yo sí tengo derecho de estar aquí. Es que caso tú no le diste la orden que te di. Te me quitas del medio, chico, porque si no te voy a meter preso. Te voy a revisar la casa. Así que te quitas del medio por las buenas. ¡Hortensio! Díganme. Hazme el favor y me quitas este par de elementos de aquí. ¡Ay! ¡Pero bruto! ¡Muévete! 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 ¡Muévete, chico! ¡Muévete! ¡Muévete, chico! ¡Muévete! ¡Ay, papá! Con razón no querías que te abriera el perol este, chico. ¡Mira! ¿Qué tienes tú aquí guardado? ¡Ay, muchacho! Yo como que me gané. Yo me saqué la lotería aquí, mi pana. ¿Ah? Aquí lo único que te faltan son los potecitos de veneno. Mira, medicucho, espero que tengas una muy buena explicación para esto. ¿Oíste? No, María, ¿qué es eso? La cuestión es muy sencilla. Las joyas son patrimonio de la familia. Es la herencia que les dejó María del Ávila. Así que el que las tomó prestadas, tiene que devolverlas para que se puedan repartir. Ay, no es posible que ustedes son una familia y vivan como enemigos en la misma casa. Hay demasiada ambición, demasiados vicios y pecados en la casa de los del Ávila. Y eso no puede ser, mis niñas. Ay, dos hermosísimos discursos que no producirán ningún cambio en la mente del ladrón. Y se las debe tener escondidas. Mira, momentico, pana. Yo sé que ustedes creen que soy yo. Pero yo les voy a decir algo. Esas ollas a mí no me gustan, chico. No me gustan, no me gustan. Porque además son una raya y están pasadas de moda. A mí nunca me han gustado. Yo nunca las he querido. Pero en cambio, Rebeca y Nati. Esa, mi amor, hay muchacha. Cada vez que se le ven a mi mamá y guindan el pescuezo, se la sale así lavado. Ay, cállate, Francisca. No seas imprudente. Señores, la policía va a descubrir al ladrón. Así que es mejor que entreguen a joyas. Ay, no, Ángel, que yo no tengo nada que ver en este lío. Mira, a mí nunca me han acusado de ladrón de ninguna parte. Mira, un momentico, mi amor. Aquí nadie está acusando a nadie. Esto es una reunión familiar. Señores, yo les voy a decir algo bien importante. La policía va a venir con una orden judicial y va a revisar la casa. Y les va a hacer pasar un momento muy penoso. Así que es mejor que devuelvan las joyas y nos evitamos el mal rato. Dios mío, pero qué difícil es todo esto. Ay, ay, no. Yo no aguanto más. Me siento ofendida con esto. Pues el ladrón tiene que devolver las joyas de inmediato. Entonces, doctorcito, ¿no me vas a responder? Yo necesito estos guantes. ¿Usted no es que sabía todo acerca de mí? Pues sepa que yo sufro de artritis. Y cuando hace mucho frío... Espera, chico, le vas a caer a muelas a otro. ¿Ok? Y te lo pido por las buenas. Mete los guantes en el maletín. ¿Ok? Mire, policía marginal. Haga lo que tenga que hacer. Destroce mi casa, si es lo que desean. Pero no le acepto acusaciones sin fundamento. Si me hace preguntas y quiere que se las responda, tráigame una orden judicial para interrogarme y con mi abogado presente. ¿Me entendió? Y me hace el favor y le dice a este gorila que me suelte. Hortensio, díganse. Suéltalo. Y sigue buscando. Que no la debe. No la teme. ¿Verdad? Par de dos. Ya. Yo no tengo nada que ocultar. Soy inocente. Comisario. Dígame. Mire esto. ¿Qué es esto, medicucho? Esta sí no te me salvas. Así que habla. Bueno, la última decisión es de ustedes. Lo dejo a su conciencia. Esas joyas son de la familia, de todos ustedes, sino de alguien en particular. Dios mío, que llegué yo contigo, pana. Te estás fastidiosísimo con el discurso ya, panita, porque yo te decía algo. Es una cosa así que tengo como un responso. Un responso que se dice un responso triple aquí durante una hora. No tienes a todos, pana, pero así ya down. Y es que me van a salir raíces de árbol viejo aquí. Pero tú no tienes consideración con mi embarazo, panita. Yo tengo que descansar mi preñez. Y olvídate de que el choro va a devolver la joya, porque no lo va a hacer. El pan es sordo y además se llenó. Ay, esta reunión no tiene ningún sentido. Me parece una necedad. A mí también me hartó. Ay, a mí también me hartó. Después dicen que la loca soy yo. Pero, por favor, ¿cómo se van a ir? Tienen que arreglar este problema. Permiso. ¿Pasa, Quito? Pasen adelante. Ya, un momento, un momento. ¿Esto qué significa? Sí, sí. ¿Ese poco tomo? Señor Diego de Lávila, tengo una orden para revisar su casa. Ay, Dios mío. No ten misericordia, señor. ¿Qué necesidad tienen todos ustedes de pasar por este mal rato? Si alguno de ustedes tiene esas joyas, por favor, devuélvanla. Señor policía, haga lo que tiene que hacer. ¡Chao, chao! ¡Chao, cojo! ¡Pero Dios mío! ¡Que se te ha quemado la casa! ¡Usted no está con los nietos! ¡No se te ha quemado! ¡Que se te ha quemado la casa! ¡Chao, cojo, la se va! Mira, doctorcito, aprovecha que estoy de buenas, ¿oíste? Y me vas explicando que son ese poco de velas negras. Ah, ¿no me vas a hablar? Ah, no hables, pues. Está bien fino. De todas maneras, a mí ya me dijeron en qué andas metido tú. ¡Diablo! No diga esa palabra en mi casa. ¿Acaso en este país no hay libertad de creencias y de cultos? No, sí. Sí, sí, claro que sí. Hasta libertad para tontos hay. Libertad mientras no le hagas daño a otras personas. Algo así como sacrificios. Comisario, mire loco, que me seguía ya adentro en la bañera. Llevaste eso de aquí. Mételo allá. Mire, si usted tiene que acusar a Juan María de algo, hágalo ya, ¿oyó? Pero quite ese tonito de policía inteligente porque no le queda nada bien. Torpe, marginal, bruto, cobarde. Todo listo, comisario. Ya terminaron. Entonces, váyanse de mi casa. ¿Tú quieres que yo te dé una recomendación de gratis? No. No, búscate un abogado y la misma recomendación te la extiendo a ti, Rosetta. Yo te voy a agarrar por cualquier lado. Oíste, imbécil. Sótenlo en cuenta. Bueno, muchachos, ¿qué le dijo la mona al mono? Vámonos. Maestro. ¿Por qué a mí? Hay que apagar ese fuego, no podemos perder... Señores, llámen a los bomberos. Yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo. Sí, sí, sí. De las que sí, de las que sí. Porque no podemos morir así calcinados, quemados, achicharrados, desfigurados. Pana, hagan algo, muévanse. ¿Estás llamando? Yo tengo un amigo ahí. Yo tengo un amigo ahí. En la cocina hay dos extinguidores de incendios. Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Sí, por Dios. Vamos a buscarlos. Chama. Pero bueno, bueno, esto sirve para nada. Esto no sirve para nada. Hagan algo, muévanse. Hasta que lleguen los bomberos, hagan algo. Dale, 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 rápido. Tranquilo, tranquilo, ya. ¿Qué es eso? Qué locura. Don Diego, yo creo que eso lo hicieron a propósito. Bueno, que a propósito, chico, eso es Francisca, la loca esa. Ay, Dios mío, la cinta de Francisca. Pero ah, la cinta, ¿qué cinta? Tú te preocupas por la cinta. Se quemó la casa, chico. Ay, bueno, Diego, no se quemó. Ay, cuando sepa, mi niña que se quemaron las cintas del video, le va a dar algo. Bueno, no, no, por lo menos la cámara se salvó. No, don Diego, yo insisto. Don Diego, yo insisto que esto fue a propósito. Pero bueno, esto es lo que me faltaba a mí, vivir, ¿eh? Un asesino, un robo y ahora un piromaníaco. Pero bueno, tremenda familia que tengo yo, ¿no? Ah, ah, ah. ¿cómo te sientes? ¿qué? ¿qué? ¿no pensas hablar? ¿te vas a pasar toda la vida sin hablar? Y no es por mí, porque yo no estoy esperando nada de ti, porque yo creo que lo nuestro llegó al llegadero, sino por ti. No sé qué me pasa. Estoy confundido, ¿no? No entiendo nada de lo que me está pasando. No, ¿cómo que no sabes qué es lo que te pasa? Tú tienes que saber qué es lo que te pasa. Roselena, pero, bueno, yo nunca he creído en esas cosas, mucho menos en brujerías. ¿Qué dicen las hijas de la luz? Ellas dicen que las brujerías existen, ¿por qué? No sé, yo creo que, yo creo que Rebeca me ha hecho un trabajo de brujería. Bueno, que, que las malas energías existen, eso es verdad, eso es una, una verdad más grande que un tren. Y, bueno, Rebeca santa no es. Yo, yo no te lo quería decir, porque me daba mucha pena, pero, ha desaparecido un interior mío y yo creo que, que fue Rebeca quien lo robó para hacerme una brujería. Yo no sé qué pasa con ella, porque yo quiero salir de ella, pero, 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 ella me envuelve, me envuelve y vuelvo a caer otra vez en sus redes y yo no quiero perder la familia, yo no quiero perder mi hogar, yo no quiero perderte, mi amor, mi amor, perdona, perdóname, mi amor. Y, bueno, yo, está bien, yo, yo te voy a perdonar. Ah, si te tenga que perdonar setenta y siete veces como dice la Biblia, yo, yo te voy a ayudar. Pero, pero, yo tengo que, que consultar con Pitica para ver qué se hace en estos casos, porque para mí que sí, que, que, que Rebeca te hizo una brujería. Señora, la policía. Policía, una orden de registro. ¿Qué? Cada día nos acercamos más al asesino Marcelo, que ese animal se tiene que equivocar en cualquier momento. Mira, fíjate bien en sus movimientos, ¿estás viendo? Nosotros estamos seguros que es un hombre. Eso no lo sabía. ¿Y quién podría ser? Bueno, según nuestra lista tenemos a Darío, Paolo, Juan María Vallejo, Hugo Vallejo. Podría ser Hugo, Diana. No sé, nunca he confiado en él. Y menos ahora que sabe que me voy a divorciar de Malena. No sé, imagino que fue el que envió esa nota a Angélica advirtiéndole que me alejara de ella. Disculpen que los interrumpa, pero, averigué una pista muy importante. ¿Qué pasó? Habla, Sorio. Bueno, el asesino limpia todo lo que toca con un producto médico de esos que se utilizan para desinfectar a aparatos de quirófano. Sorio, por favor, ¿y por qué tú no habías detectado eso antes, chico? Diana, el único que tiene acceso a quirófano es Juan María. Tendría que ser él. Juan María Vallejo. Qué problemático es enamorarse lindo y mucho es el amor cuando es correspondido se te cambia.